continuamos con el proceso de wicket y aquí vamos a hacerlos para controlar el ancho de banda cuando tengo parámetros básicos entonces vamos a comenzar vamos a hacer la primera opción de download vamos a crear una prioridad vamos a grabar una porque va a ser de navegación y el límite de ancho de banda que ya voy a tener voy a tener 1 mega pongo 1 mega o 1.024K en este caso lo utilizaré 1 mega ok, aplicar ok ahora vamos a marcar el p2p voy a aprovechar y copiar download el p2p el p2p el p2p prioridad 8 voy a controlar un ancho de banda que como mínimo de todo tengan a esa opción tú lo puedes poner dependiendo de que cantidad quieres dar a la a la al downland de p2p ok ok p2p le puedo dar igual una velocidad máxima que puede ser usado para esa estoy teniendo como ejemplos lo puedes poner pero vas viendo depende de la velocidad que tengas y que quieras dar a tus usuarios ok voy a dar una prioridad a dos igual puedo controlar la velocidad y bueno, ponemos un poco más vamos a ver como esta en el siguiente clic en ok y vamos por el final del que es el www.downdown en este caso vamos a darle marcar va a tener la prioridad una y si una restitución ok vamos a crear ahora el upload vamos a hacer la salida global out de fao y la prioridad una de subida en este caso tengo la velocidad de 512k aplicar y ok así mismo la mayor prioridad la mayor prioridad tendrá navegación y otros paquetes que el p2p aplicar aplicar y ok y ok vamos a dejar p2p p2p3 perdón y aquí vamos a dejar p2pc prioridad y también una velocidad aplicar, ok el siguiente tenemos para los correos estamos en at-line marcando pre-line pre-line 2 vamos a dar una relación 64 4K y 200K vamos por el siguiente que es el tope de app vamos por app marcar paquetes seguimos vamos con los dns de igual manera dns de salida prioridad 1 aplicamos lo que damos por dns de salida entonces lo damos y también utilizamos la prioridad para el winbox lo damos aquí acá el winbox winbox add un winbox un winbox y finalmente un winbox un winbox un winbox voy a crear usuarios en Hotspot y crear una user profile para cada uno de los usuarios del Hotspot en este caso primero creamos un nombre puede ser 256k le doy un 128k sobre 256k aquí es un nombre voy a poner velocidad ok, aplicar y ok y voy a crear un usuario un usuario voy a crear con un nombre user1 clave user1 para este voy a escoger la velocidad que cogí aplicar y ok, de esta manera puedes crear user profiles y user de acuerdo a la a la velocidad que necesiten en este caso está una velocidad de 256k que le asignamos a E ok esto es todo nos vemos en el próximo video que le asignamos la la